Spa terapéutico para mamá, el regalo perfecto para sorprender a quien más quieres, para relajarse y disfrutar de un momento realmente especial, rodeado del ambiente propicio para descansar y salir de la rutina diaria. Bienvenidos a Pernasol Spa, en donde pueden celebrar el Día de las Madres, que incluye una efoliación corporal y facial, masaje de relajación, jacuzzi, decoración con pétalos de rosas, musicoterapia. Exfoliación a base de frutas es ideal para limpiar y rejuvenecer el rostro, activando el colágeno y elastina. Retiramos el exfoliante. Con este procedimiento vemos de inmediato que queda una piel nutrida, hidratada. Masaje de relajación. Una experiencia envolvente que atiende a todos los sentidos, desde suaves caricias hasta fuertes manipulaciones. Acompañada de fragancias aromáticas naturales, con suave música de fondo, que relaja el cuerpo y la mente. Con una hidroterapia en jacuzzi, tu mamá vivirá momentos alucinantes, llenos de tranquilidad, aportando beneficios a la salud, ya que ayuda a contribuir a la curación de enfermedades diversas. Una tarde de spa que le hará sentirse como nueva. Este plan tiene una duración de dos horas. Los invitamos a todos a que traigan a sus mamitas a celebrar el Día de las Madres en torno a suave música. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.